En Barranquilla, de las más de 200 víctimas que le atribuyen al llamado Lobo Feroz, solo se conoce la denuncia de un hombre que presuntamente fue abusado cuando tenía aproximadamente 12 años de edad. Margarita Ariza, ¿qué se sabe de este caso? Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. La única víctima que ha denunciado, que ha declarado contra el llamado Lobo Feroz, es un hombre que hoy tiene 24 años de edad. Él denunció que fue abusado en varias ocasiones bajo amenazas de muerte por este violador en serie que podría quedar en libertad, pues su abogado pidió la preclusión del caso. Dice que ya prescribió la investigación el pasado 15 de marzo del presente año. Asegura que han pasado más de 10 años desde que le imputaron el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. El testimonio del único denunciante que se conoce hasta ahora como víctima del llamado Lobo Feroz, fue escuchado en audiencia en febrero pasado. Dice la víctima que Juan Carlos Sánchez Latorre lo abusó en varias oportunidades bajo amenazas. Me llevó y me estaba quitando la ropa a la bolsa y amenazándome enseguida. Él tiene cuatro amigos en una camioneta con los manos armados y estaba armado él. También en la audiencia declaró el hombre que le alquiló la habitación a Juan Carlos Sánchez Latorre, y a donde al parecer llevaba a varios menores. Tenía 48, 9 a 10 años. Estaba naciendo un día, la noche no estaba. Pese a estos testimonios, el presunto violador en serie podría quedar en libertad este jueves, situación que preocupa a la ciudadanía. Es preocupante que un violador esté libre en la calle. Es preocupante no solamente para nosotros los abogados, sino para la ciudadanía en general y para todos, pero que la norma lo establece y tiene que cumplirlo. Según la defensa, el 15 de marzo de 2018 prescribió la investigación contra el lobo feroz, puesto que han transcurrido 10 años desde que se le imputaron los cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta tarde estaba previsto el traslado del lobo feroz desde Venezuela hacia Colombia, pero por algunos inconvenientes de última hora, este traslado fue aplazado para el próximo jueves también en horas de la tarde. Información desde el norte de Barranquilla, con Margarita Ariza, Noticias Caracol.